Que lo que es Oye Yey, prepara los bolsillos que bajaste con cacarotos. Salimos pa' la calle, hace millas por horas, seguimos trabajando y seguimos gozando. Tenemos todos los códigos pa' seguir facturando. Bajaron fusionados, cacarotos y veguetas. Después de estas granas del pueblo lo que pide es fieta. Después de estas granas del pueblo lo que pide es fieta. Fieta, 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 fieta. Fieta, 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 fieta Mi compañía es ruling, aquí nadie de un golpe, ninguno vende droguitos y todos tienen transporte. A mí no me contaré, estoy en mi mejor momento. Que no digas que digas demostrando mi talento. Soy el número uno, yo lo siento, lo lamento. Hasta el número dos, estoy sintiendo que va lento. Los tigres quillaos, yo los tengo sofocados. Hasta el que se me vire, yo me los quito del lado. Mis chicas son de revista, porque no son de chiripa. Las tuchas son cucuzas que parecen medusas. Mi bolsillo es repleto, porque soy un molleto. Y tú poniendo huevos con tu flow de todo el pleto. . Hay que se sienten sogueo y los cueros que están en basqueo. Cuando llegan yo los veo feo. Ahora las que estamos Clinicana, yo la tengo de vaseo con chigeres. Porque es coronet, me busqué yo solo. Manito que fué, yo estoy en mi vida. No es la de usted. Cuédo esный paillá, con su mala fe. Tan guiao, oye coroné, me busqué, yo soy lo manito que fue Yo estoy en mi vida, no es la de usted, no es del paya, con su mala fe Te puedes sacar en el pueblo, lo que pide fiesta Te puedes sacar en el pueblo, lo que pide fiesta Yo me pegué, he pegado que estamos Papá Jason, Cacaroto, el Pablo Escobar del Movimiento Eduard Music, DJ Fellow, DJ Forpi, Papá Jeremy, el W.O. Macicano Aye, Ayeye, Leo RD, produciendo El Ok, lo del clan, el Chancha, Julián, Adelín Papá Jason, dile a esa gente que despegamos, despegamos, despegamos Blancacique, Guaricano, la gente que me apoya Guaricano, la gente que me apoya